Entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad os digo, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esta hora he venido, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo volveré a glorificar. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Querer ver a Jesús y conocerlo como es realmente. ¿Dónde? ¿Cuándo? Para Jesús, la cruz es el lugar donde es posible reconocerle y ver su gloria. Ese es el momento y el lugar donde se mostrará el amor sin límites de Dios a los hombres. Pero tengamos en cuenta, es la gloria de Dios tal cual es. No la que pensamos debe ser. No es el poder ni la fuerza de los hombres, sino el amor extremo y la debilidad de la muerte. Es en la entrega total que llega a la muerte de donde brota la vida. A partir de Jesús, el camino hacia la vida y la plenitud, pasa por la entrega del yo, que renuncia a un modo de vivir egoísta, donde la primacía la tiene el yo, para vivir una vida en continua salida al encuentro del otro. Esto es celebrar la Pascua. Esto es renacer a una vida nueva. Escribe Teresa de Lisier. De tres años a esta parte, tengo la dicha de contemplar las maravillas que obra Jesús por medio de mi madre querida. Veo que sólo el sufrimiento es capaz de engendrar almas. Y estas sublimes palabras de Jesús se revelan como nunca en toda su profundidad. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Y qué cosecha tan abundante has recogido, madre mía? Has sembrado entre lágrimas, pero pronto verás el fruto de tus trabajos y volverás llena de alegría trayendo las gavillas en tus manos. ¡Gracias!